Bueno, aquí está el cafecito, llegó el cafecito, ¿no? Del 2022. Un cafecito cuatro años después. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo, que es irnos a buscar un país distinto, cambiar, pero no sobre la base de que todo vale. En eso tú tienes mucho que decir. Ayer estuve en Medellín y hay cosas fantásticas que la gente te reconoce. Por ejemplo, la Comuna 13 es un fenómeno hermoso, que es la resiliencia de la sociedad civil por encima del Estado y de los violentos. Y todo el mundo dice, esto lo hizo Sergio Fagardo. Yo te reconozco dos cosas, que has tenido experiencia y que lo has hecho sin clientelismo, porque el clientelismo es la madre de la corrupción. Y ahí es donde todo esto empieza a enredarse. Tenemos una tarea, o así es la palabra, berraca, porque hay mucho malestar de la gente. Malestar con la política. Eso ha sido habitual, que la gente se queja a los políticos, que en elecciones viene no. Pero viendo ahora, yo nunca había visto en Colombia tan mortificada, la gente tan molesta con lo que está pasando, la incredulidad, la desconfianza muy grande. Y a nosotros nos toca recuperar esa confianza, explicarle a la gente que vamos a cambiar. Entonces nosotros tenemos que cambiar, hasta que esto se agotó. Este camino se agotó y nosotros tenemos que lidiar el cambio.